Guaricha es una palabra despectiva usada actualmente en Colombia para designar a una mujer que mantiene relaciones sexuales con varios hombres. Sin embargo, este colombianismo, no reconocido por la Real Academia en esta acepción, tiene un origen muy particular que se aleja del significado actual. El registro más antiguo en español de la palabra Guaricha se le atribuye a Juan de Castellanos en su Elegías de varones ilustres de Indias, de finales del siglo XVI. Allí la usa como sinónimo de mujer amancebada, o más bien indígena esclava. Juan Rodríguez Freyle, por su parte, la utiliza en el carnero de manera similar para señalar que un oidor llamado Francisco Briceño, quien después de recibir unas ayudas por Juan de Montaño, abro comillas, quedó tan sujeto a la voluntad de su compañero que en este reino no le llamaban sino la Guaricha de Montaño. Mucho tiempo después, ya a comienzos del siglo XX, Rómulo Gallegos, el novelista venezolano, cita Guaricha varias veces en su obra Doña Bárbara, pero allí la usa con otro sentido. De más allá del Kunaviche, de más allá del Sinaruco, de más allá del Meta, de más lejos que más nunca, decían los llaneros de la Arauca, para quienes sin embargo todo está siempre ahí mismito, detrás de aquella mata. De allá vino la trágica Guaricha, fruto engendrado por la violencia del blanco aventurero en la sombría sensualidad de la India. Su origen se perdía en el dramático misterio de las tierras vírgenes. Todas las cosas que empiezan por Gua son muy sabrosas. Guachafita, Guasacaca, especie de guacamole. Guaricha bonita. Gua, Mr. Danger. Para Rómulo Gallegos, Guaricha más bien es una mujer joven, si se quiere también sensual. El primer significado seguramente lo recogió el autor de Doña Bárbara en los llanos venezolanos. Pero, ¿por qué el significado de Guaricha en Colombia es diferente? Resulta que Guaricha es una palabra de origen Comanagoto, una lengua indígena extinta de la familia Caribe, hablada en el centro y centro oriente de Venezuela, en el territorio de los actuales estados de Anzuategui y Miranda. Al estar extinta, conocemos esta lengua gracias a la labor de misioneros lingüistas como Fray Manuel de Yangues, que en su libro Principios y Reglas de la Lengua Kumanagoto de 1683, describe la lengua recogiendo el significado original de la palabra Guaricha, que no es otro que el de mujer, simplemente mujer, en esta lengua kumanagota. Aunque se registró como Guarich, con H inicial y sin A final. He aquí uno de sus apartados. Hablando del adjetivo, Cherpano significa sabio, Pogmamo significa bueno, el varón sabio Huaracho Cherpano, la mujer sabia Guarich Cherpano, el hombre fuerte Huaracho Teipano, la mujer fuerte Huarich Teipano. Así pues, Guaricha es de origen Kumanagoto, Kumanagoto Caribe, y vino a la altiplanicia bogotana traída por los soldados que comandaba Nicolás de Federmán, quienes estaban acompañados de sus propias Guarichas, raptadas en las tierras de donde partió la expedición, la costa venezolana. Y fue en territorio muisca donde adquirió el significado que actualmente conocemos, pues estas Guarichas, que usaban para el servicio, las cambiaban o alquilaban, sobre todo para servicios sexuales, pero también para que lavaran, cocinaran y prepararan chicha. Muchas tuvieron hijos con conquistadores, algunas tuvieron destinos desdichados, otras no tanto. Pero Guaricha se convirtió en sinónimo de prostituta o mujer fácil. La historia de esta palabra guarda toda la carga de la explotación y el maltrato a la que fueron sometidas las mujeres indígenas en la conquista, y aún se usa sin resquemor. Algunos entusiastas de las reivindicaciones indígenas han atribuido erróneamente esta palabra a la lengua muisca de Bogotá. Sin embargo, como queda demostrado, es Kumanagoto Caribe, y no significa originalmente, como algunos atribuyen, mujer que ante la ausencia del guache, hombre guerrero, decide sacrificar su cabellera para tomar el lugar de este. Ni tampoco significaba guerrera o princesa.